¿Qué es la contaminación exterior? Esta contaminación entra por las ventanas, la traemos adherida en nuestra ropa o zapatos o se genera por la presencia de personas y mascotas que conviven en nuestros hogares. Por ejemplo, el polvo, pelusas, escamas de piel y organismos como el moho o el famoso acaro del polvo contaminan el aire que respiramos. Nuestros ojos no son capaces de ver estos organismos, razón por la cual muchas veces no podemos identificar que estos afectan la salud de nuestra familia. Gracias. 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 Gracias.